¡San Lorenzo de Almagro! ¡Juan Manuel Salgueiro! ¡Qué pelota le puso desde el sector derecho Carmona! ¡Solito apareció Salgueiro! ¡El presidente como grita Abdo! ¡San Lorenzo arriba en el clásico! ¡San Lorenzo 2! ¡Huracán 0! ¡Salgueiro! ¡Sí, bailá Juan Manuel, bailá! Esta es la jugada. Gran definición de Salgueiro. Atento, preciso, gran dominio. Y con todo el instinto del delantero. Decía Adriana hace un rato en el área, siempre hay tiempo. Bueno, no sé si siempre lo hay. Muchos lo tienen, Salgueiro lo tiene. Se lo hizo, dejó en el piso a Monzón.